El día de la carrera, siento la misma que está inflada, no sé qué pasó, pero que solo se va a faltar ahí con la pib de la mañana. ¡Listo! Dale, ¿no? ¿Qué le pasó? Yo dije, dicha a ti, no va a sacar la cara. Yo vine con las puras rejas, porque no corre. ¡Pista! 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 Un poco que se ha girado. ¡Pista! ¡Uy! ¡Cortito! ¡Pista! Se me gruesa un muchacho, me esperaste antes de la tarima. A mí también. ¿Por la interna? ¿Por la interna? ¿Can haber quedado claro? ¡Pista! Se me following una verdad, me equivocic atención. ¡Se escurritó! ¡Pista! 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 ¡Cistra! ¡Pista! ¡Pista! Pista, ¡Apista! ¡Pista! ¡Pista, Pista! ¡Pista! ¡Pista, Pista! ¡Pista! ¡Pista! ¿Qué pasó? ¡Pita! ¡Corto! No sé si hay bombas por ahí Bueno, aquí no Ahí hay uno, mira Tanto pedaleo, hermano, yo no pedaleo Hay que cuidarnos, dice Pero se va a caerse Me agarró la piedra Me caí, güey ¿Te caíste? Sí Me agarró la piedra grande Me dijo, eres mío Hay que cuidarse de este No, no se va a caerse ¡Corto? Sí Sí ¿Amonidad me agarró la piedra? ¿A memorial? Dove me a 5 tú, 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 tú Tres, cinco, tú, 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 tú ¡Gracias! 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 ¡Acá también! ¡No! 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 ¡Es que tiene bici y se baja como quiere! ¡No me participo porque le están subotando a la rueda! ¡No! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡No! Te podemos mover pero sin pedaleas Dale, dale Esta es competencia de muerte Chiquillos, 3 minutos de toniastro macado ¿Qué es su nombre? El mismo secretario de Monroy ¿Perdón? ¿Cállate Monroy? ¿Cállate Monroy? ¿Era que pare? Carlos, ¿Era? ¿Era? ¡Abra! ¡Junta en Marro, pérdida! ¡Gracias, chiquillos! dale Nelson eso no te tranqui me vale qué mantención no sé cuál de la dotana va a ser no, esta es la mía esa de allá no sé qué mantención está a pasar cosa que ya cualquiera cual pero clasificamos logramos el objetivo y yo pero si yo hice menos tiempo que tú me dijeron que hasta la mitad tenés que estar como cuarta o trece hora no, ya no quiero puedo quedarme aquí abajo si o no hay una tú dices, seré capaz seré capaz de hacer algo más si soy seré capaz de hacerme menos tiempo y bajé a fondo yo me salí pero aún así le pedaleé todo 5, 4, 3, 2, 1 no, no no, no no, no no, no 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 54 03 y el Nelson 32 54 98 le gané le gané al Nelson suficiente para mí sexto no sé ya pero le gané al Nelson suficiente no 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 Does voy a pegar ¿Qué le tiraste inputs? ¡Vamos! ¡Nos vemos el chaco!